¿Qué es la Fusina? El mejor Fusina ha sido la integración, o sea, la integración que hemos logrado con todas las instituciones operadoras en un solo objetivo, que es la reducción de la criminalidad en Honduras. Es una tarea que tenemos, pero el año pasado logramos 17 puntos, este año nos hemos puesto la tarea de 12 puntos y esperamos tener esa tarea. Estamos trabajando fuerte con todas las instituciones y el esfuerzo es grande y creo que lo vamos a lograr. Gracias. 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 Gracias.